carmita hola mi antoni que no tienes ya el día de hoy aquí una hojita para todos mis amores vamos a preparar algo riquísimo por esta tarde que está muy fría y yo ya tengo hambresita algo fácil aquí sería un buen café cargadito y unos guiñolitos ay que rico carmita ya quisiera que nos prepare para comer ahí claro que sí mi querido antoni más que está con hambre le cuento yo tengo aquí mi olla hierve y hierve y hierve y hierve vamos a ponerle panelita dulcecito rico dulcecito aquí lo vamos a colocar mientras se derrite mi me gusta de panela yo voy a hacer aquí voy a preparar rapidito el café vamos a poner aquí el café y ese café carrito que has permitido pasado en chuspa ay 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 hay cosas para más rica que pueda haber en el mundo se me desvanezca vamos a ponerlo aquí dos cucharaditas ah que rico cargadito quiere cargadito o no quiere cargadito si me gusta cargadito le digo cargadito porque tremendo frío que hace hoy día hermana este café pasada en chuspa cosa seria cuántos de nuestros compatriotas están por el extranjero y al ver este vídeo qué nostalgia que no les traerán al ver este contenido de cómo se pasa el café por una chuspa de la olla de barro en aquellos tiempos en la olla de leña qué belleza mis amigos esto es cosa seria bien mientras está nuestra agüita dulce vamos aquí a partir los bolos ya pero poco de café ya le puso ya le puse café ah ya ya bien 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 quiero estar estirando si toda la vida a ver eso quiero los nomás y sé más yo si tengo más yo tengo más a ver va a poner huevos muy bien huevitos huevitos cuánto les ponemos a los cuantos cuantos quiere usted lo que sea su corazón permita a su consciente claro haga si unos cuatro huevos tres cuatro cinco le voy a poner qué le parece claro oiga yo hoy día estoy de vacaciones te cuento de vacaciones como así ya sabe no hay mucho trabajo que se diga así que ay mandela carmita ya da una huesta día a día entre mí miren está perfectísimo esto qué belleza qué rico los huevos de esos vamos a ver cómo está nuestra agüita miren cómo está ya esto está vamos a apiar para poder para poder servir así que muy atentos muy bien carmita perfecto muy bien carmita que ahora vamos a conseguir un mandil para poder bajar el agua vamos a servir esa rica agüita en ese cafecito mis amigos que belleza ay 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 que recuerdos a aquellos esto estos son recuerdos esto si son recuerdos macon ese café como aquellos tiempos, bueno eso si, el café, al café, al café no lo voy a dejar con la gana, igual voy a tomar cuantos no recordarán a sus tíos, a sus papás, a sus abuelos, a su hermana mayor que antes le cernía el café así para tomárselo y les pasaba al banquito, no es cierto? al banquito, al sillón, claro, claro Carmita, que belleza, rico, vamos a dejar por aquí esta ollita y vamos a parar ya nuestros sarténcitos, muy bien Carmita, que belleza, vea, vea nomás la belleza, con la harinita, vamos a poner para hacer unos piñuelos ricos, que rico eso Sarinita, miren como cae ahí con esos huevos criollos del campo, que belleza mis amigos, ay ese cafecito también, ay que hasta acá huele, que anda con ganas de café, no es que ya que el piche que ha tomado el cafecito y ya como que me pide mismo el cuerpo, quiere abrigarse mismo, claro es que hoy estoy de vacaciones, no ven, y así que me vine por acá yo a visitar un rato a usted, le digo, otro día pues tomo descanso y vengo a descansar el día de hoy, y a probar de carnita mucho, esos ricos puñuelos, no sé como lo llame en otro lado, unos gritos de harina, que belleza, que belleza Carmita es, ahí la hemos dejado, ahora si vamos a, y así te parece que ya está caliente, vamos a hacer la prueba un poco, yo pues yo digo siempre digo, vengo acá, tonto doña Carmita, digo aquí empieza ella rápido, se hace, cuando uno llega de vista, digo rápido, paga la olla, se hace un cafecito ahí, se fría unos buenos fritos, y nos invita a los que llegamos a la casa, no es cierto, sean bienvenidos toditos, el que quiera venir, venga, muchas gracias Carmita, esa es la bendición de Dios, oiga con usted, que es generosísimo, virgen, como usted ve a otra mujer, no ninguna, ninguna, puede ser que aún así más o menos con usted, imposible, mire nomás que belleza, ya está nuestro aceite caliente, vamos a poner, vean nomás esos ricos puñuelos, sobritos de harina Carmita, a ver cuando esté la pimenta, lo primerito, lo primerito, qué rico, qué rico, con esta que llueve y llueve, entonces como está lluviendo, está carubando, como si quiere, entonces con unos buenos cafés, ya está, qué rico, buenos cafés, con unos buenos fritos, y me hace café, se le va a tomar rapidito, es que aquí hay que estar cuidando rapidito la candela, qué belleza, mire como está el tiempo Carmita, sí, está que llueve duro, está chachay dijo, a chachay, claro, vean, ya están saliendo aquí los ricos puñuelos, pruebe bonito, pruebe bonito, ya mismo, ya mismo, ya mismo, permita de eso, no se preocupe que aquí, se les va a vender todito ya conmigo, jejeje, yo sé que se van a vender porque están riquísimos, ya me probé uno y yo, en este río, permite que no sea el tiempo, fíjense, aquí un buen café caliente, con estos puñuelos, qué rico, cosa que el agua, si me hace boca, mire mis amigos, qué rico, que se crie en este, ay, 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 hay cosas así, por fin, una, qué bebes, se va a comer uno, y esos, esos cachitos, así, esos chiquititos, se queman, qué rico, son los más ricos, son los más ricos, que deliciosa, miren mis amigos, la belleza, la belleza sin igual, mira que te cuento, mira que te cuento, mira que te cuento, la belleza sin igual, que belleza, que belleza, no paranzas, que bonito, que rico, que sal, ya, ya se dio, ya se dio, comemos cuando ya sean todos los bonitos fricos, que belleza, miren mis amigos, Muy bien mis amores Ya hemos terminado de hacer estos buñuelos Riquísimos, miren Ahora si vamos a convidar Por aquí tenemos a un visitante Que nos está acompañando esta vez Miren Ay carnita, gracias, gracias Que belleza Y están calientes como a usted le gusta Yo como ya estoy de vacación Por si no vuelve a visitar Dios le pade Y ese cafecito carmita Ahorita, ahorita les digo Y esa carmita Chicas, oiga están pero delicios Están riquísimos Y calientitos Sírvase Alces el sombrero mis amigos Alces el sombrero Está riquísimo, es cierto Que rico café carmita Y estos buñuelos Miren Deliciosos Deliciosos Madre bandita Capita no me acompañan acá Ya mi querido Antonio Déjate que se me quema mi payita Que rico Yo me voy a quedar con la bandeja grande No hay mejor cosa mis amigos Que estar en el campo Cuando no se trabaja Vea Se hacen unos buñuelitos rápidos Con cafecito Y ya Y esto Que rico buñuelos Para esa tarde de frío Riquito Madre bandita Con un cafecito Gracias por visitarte Usted solo Puso a tu tijamaca ahí Tengo que decirse mis amigos Y ya saben Como se hacen los buñuelos Y un café pasado En filtra O chuspa Pero con dulce Es lo mejor Que puede haber en el campo Mis amigos Por eso el tío Paso gordo Gordo bueno Gordo pero de amor Esto fue Cociado en el campo Y con amor Mis amigos Para ustedes Amores Gracias Los quiero